En este nuevo sector, queridos amigos, Reportes Rural se traslada hasta el municipio de Sorata, allá en la provincia de La Recaja, el departamento de La Paz, donde visitamos en esta ocasión la comunidad de Coati, uno de los sectores más alejados de este municipio, que anhela la apertura de una nueva unidad educativa en beneficio de sus estudiantes y, por supuesto, la ayuda y llega por sus máximas autoridades municipales. Su revista dominical se traslada hasta el municipio de Sorata, donde su máxima autoridad municipal, junto al director distrital, atienden y dan soluciones a la población de la comunidad de Coati, en el cantón Chuchulaya, una localidad de las más alejadas del municipio, donde piden la apertura de una unidad educativa para los estudiantes que habitan este sector, ya que algunos alumnos se trasladan de lugares muy alejados para poder asistir a realizar sus actividades escolares, siendo una gran necesidad para los niños. Música 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 Ya no quiero ir a Capayque, no quiero que subran mis hermanas, yendo a pie de frío, de sol y de lluvia. Música No quiero estar yendo a pie hasta Capayque, dos horas, tres horas, porque no estaré mucho, es cansado, me dicen, estás atrasado, me dicen, y no quiero estar yendo hasta ahí. Música 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 ser eco y esto pueda llegar a nuestro director departamental del departamento de La Paz, mi querido hermano. Y ya pues hemos dado noticias buenas y ya pues los padres de familia de esta comunidad cuate ya pues se sienten muy felices, alegres, ya pues ahora sus niños van a poder estudiar aquí en su propia comunidad. Gracias por ver el video.